Samba Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Tu cuerpo divino y el sol me quemaba Y todo que yo más quería era poder te beijar Y de cualquier jeito nunca más acordar No sabía ni qué pensar, yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección, comenzó nuestra canción Sua danza linda me dominaba ¡Olele! ¡Olele! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh lele! Cómo le gusta tu cuerpo ¡Olele! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh lele! Cómo la canta mi pueblo ¡Oh la! 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 ¡Oh la número 33, please report to the chairperson, couple number 3, 3, report now to the chairperson. Secondary. Secondary. inchas sing this sung. If we are dancing in the street. Let the rhythm move your feet. This is the latest fashion, welcome to the world of fantasy and passion. So delicious, so delicious, it's a miracle so don't be superstitious. � ¡Gracias! ¡Gracias por su samba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por su samba! 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 Saldría a buscar chicas por montón Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin Cada noche al mentir Si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, no es conozco el dolor De perder a quien se quiere porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Si yo fuera un chico, pero ves no lo soy Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón Se piensan que son los del sexo superior Pero cuando lo queremos nos dense nuestra seducción Seducción Si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, no es conozco el dolor De perder a quien se quiere porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber qué pasó Gracias por su rumba Ahora me voy a escribir el número uno Por el paso dobre Posición, por favor ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender ¿Qué se siente al comprender? Mejor que amarte ¿Qué? No puedes comprender ¡Gracias! 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 Thank you so much couples of this in number 1. And we going to finish with the Jive. Rock and Roll has got to go. And go it does at K-W-K. We are all through playing rock and roll records. This week is record breaking week here at K-W-K. And after this week no more rock and roll will be played on the air. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!